La vicepresidencia del consejo municipal Hemos tenido la iniciativa de preparar el proyecto Y presentarlo ante el consejo en una reunión de directorio Se ha acompañado la nota de la diócesis Donde pide que se haga la nominación de la avenida Papa Francisco Dentro de uno de los puntos también se haya aprobado Considerar al Papa Francisco como huésped ilustre De la ciudad del Alto Ha salido la instrucción, o sea se instruye al municipio ejecutivo De que haga un embanderamiento con banderas blancas Que muestre la identificación Eso se ha aprobado ayer Por otro lado es la nominación de la avenida Papa Francisco En el cual incluye muchos distritos Este el 8, el 12, el 5, el 2